Esta es la cartelera de la Cineteca Nacional en la ciudad de Chihuahua. Estas son las obras que se han presentado en el uso de semilla que es la sede de la Cineteca Nacional en la ciudad de Chihuahua. Vamos a ver la película El Viento, Fausto, Partir, Tanta Agua, Elena, Abrir Puestas y Ventanas, Imikzu y Tabo, entre otras obras de la Cinematografía Mundial.